Que es sacrificio olvidarte si te quiero Como se quiere a un amor que es el primero Hazla que vuelva porque yo sin ella muero Pues que dejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Diosito santo, tú bien sabes que la quiero Como se quiere a un amor que es verdadero Hazla que vuelva porque yo sin ella muero Pues que dejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos para ver si encuentro olvido Pero es inútil sin querer por ti suspiro Que mala suerte el haberte conocido Pues que dejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver Por donde quiera que yo voy siempre te busco Con la esperanza de mirarte solo un momento Yo no te quito de sentir lo que ahora siento Pues te alejaste, sabe Dios, si jamás te vuelvo a ver No te quito de sentir lo que es verdadero No te quito de sentir lo que es verdadero No te quito de sentir la glacia